AVER es una organización privada en los Estados Unidos que acredita carreras de ingeniería y carreras tecnológicas. Es una acreditación que es completamente voluntaria y es la misma universidad que pide tal acreditación. La universidad hace una petición para tener tal acreditación, después se asignan un grupo de evaluadores y se forman un equipo. Ese equipo visita a la universidad, hacen un proceso de revisión y después hacen una decisión final sobre si se acredita o no. Los requisitos que tiene que tener una universidad, primero tiene que ofrecer carreras de ingeniería de cuatro años, tiene que ya tener una acreditación regional o nacional y después hay ocho criterias que se tienen en cuenta, por ejemplo, los alumnos, el plan de estudios, el apoyo institucional, etc. Para una universidad española les ofrece un reconocimiento internacional y prestigio internacional tener este tipo de acreditación.